Venía bien cansada Gina. Continuamos aquí con el segundo vídeo. Todavía le da miedo digo yo. Poco a poco se le va. Para acá. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Llegó! Gina no ganó. ¡Llegó! ¡Sí mi amor! ¡Te ganaste! Después ganó Gina y la Sofía. La Sofía hasta los kites deja tirado. ¡Ay no la Sofía! ¡Llegó! ¡Muy bien mi amor! ¿Está bien cansadito? Sudando está Jeffrey ya. ¡Vaya! ¡Ahí te van a ganar ellos! Bueno, entonces fíjense que estaba pensando que Jeffrey puede venir a estudiar aquí, ¿verdad? Estaría bueno que estudie en la escuela que yo estudié. Parece que Kimberly, párvulos y... ¡Sí mi amor! ¡Ganaste! ¡Muy bien! ¡Llegó mi primero! ¡Sí mi amor! ¡Sí mi amor! ¡Feliz anda corriendo! Miren, aquí fue donde yo estudié y pues... Estaría bien, ¿verdad? Que los... Niñas que mi amor. ¡Vamos a correr juntos! ¡Ah! ¡Corremos juntos! ¡Muy bien! Entonces ahorita voy a continuar en el ratito. ¡Ah! ¡No me voy a correr! ¡Ah! ¡Dale! Ahí está grabando. Mami, ¿vamos a ver quién? ¡Vamos a ver quién ya la... ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Mamá! 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 ¡Yo no vi que estaba dando vueltas! ¡Mamá, por eso empecé ahí que teníamos un Wheeler Para llegar a la época ¡Mamá, por eso empecé a ver! ¡Premio! ¡Premio! ¡A también un mamá! ¡Uno, lo quise! ¡No, no! Andan felices los niños. ¡Ey! ¡Llegó! Aquí sí se cae uno así sin pantalón. ¡Ay! No, ahí sí se raspa. ¡Ginita les va ganando! ¡Se levantó! ¡Ahí viene! ¡Miren! ¡Ey! ¡Ahorita anda feliz! ¡No le hace caso a los... ¡A las caídas! ¡Sí! ¡Mi chiquitilla! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡No se lastimó las manos! ¡Quiero ver! ¡No! 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 ¡No mi amor! ¡Corra pues! ¡Ya no corre tan piesa! ¡Fíjate! ¡Se está aguadando! ¡Mami! ¡Mano! ¡Ay! ¡Conmigo quiere que corra! ¡Mamá! ¡Vamos juntos! ¿Está con la... ¿Con la... Sofía? ¡A ven! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Después vamos juntos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pues como ven así se divierten los niños! ¡Y nosotras también! ¿Verdad? Porque de ver que ellos son felices y ellos se divierten ¡Nosotras también somos muy felices! y nos divertimos con ellos estamos sudando lo que no habíamos sudado durante mucho tiempo ya hace tiempos que no corríamos, que no jugábamos así pues ahora ahora sí se están divirtiendo mucho ay no se cansan quieren que uno ande así corriendo con ellos ellos necesitan bastante tiempo, que uno les dedique atención tiempo y cariño y amor, verdad, porque ellos quieren que uno corra con ellos miren, que mi amor aquí lo voy a dejar quieres que corra contigo muy bien entonces vamos a continuar ahí al ratito porque jefren quiere que corra con él entonces vamos a correr ahorita, que hermoso mira usted con la manita en la cintura así propárase bien que guapo bueno, entonces vamos a seguir ahí al ratito vaya mi amor ahorita ahí al ratito ahí al ratito ¡Llegó! 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 Miren, Jafra, cómo estás? Miren, miren cómo estás. Está bien sudado, y rojo. Mira, mira bien. Espera, 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 te voy a grabar. Sabe el pelo, se lo tiene hasta mojado. Papi, vení, te quiero contar algo. ¿Qué me vas a contar? ¿Y esto qué? ¿Es almendra? Párate, pero acéstate ahí, ven, en ese tronquito. Aquí, aquí, aquí. ¿Está rico? Está rico, ¿verdad, almendra? Mira, pues te quiero contar algo. ¿Qué algo? Yo estudié aquí. Sí, yo cuando estaba pequeña, yo venía a estudiar, fíjate. Y quiero que tú estudies aquí. ¿Quieres estudiar en esta escuela? Sí. ¿Ah? Cuando era un poquito chiquito, estudiaba. No, pero tú ahorita vas a estudiar. Cuando yo estaba pequeña, yo estudiaba aquí. Sí. ¿Y tú quieres estudiar donde estudió mami? Sí. Sí. ¿Y qué vas a estudiar? Uno, dos, tres. Mira esto, escondite, vas a estudiar. Cinco. Ya voy. Ay. Ya voy. ¿Dónde está mi hija? Otra vez. Es que se fue a jugar. ¡Uy, uy, uy! No, 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 no. Se va a caer, se fue. Ah, pues sí, papi, yo te estaba contando. Papi, yo te estaba contando algo. Tres, cuatro, cinco. ¿Qué es el jugar quiere? Ahí voy. Él se se va a esconder bien. Ahí voy. Jefren se va a esconder bien, bien. Ahí voy. Ahí está. Busquemos a Jefren. ¿Dónde estará? Ahorita, porque no me había ido a Jefren. Ahí se la sufrió. ¡Ay! ¡Ay, Jefren! ¡Ay, Jefren! ¡Ay, Jefren! ¡Ay, no! No se puede aguantar. Miren bien su aguanta. ¡Qué falta! Cuidado, mi amor. Ahora la sufrió. Ahora la Jefren dice. Ah, ahora va a contar ella. Ahí está. Uno, seis. Uno, seis. ¿Qué más? Todavía no sigue contando. Uno, seis. ¡Ya! ¿Dónde está? Mamita, te estoy ahí. Ah, anda escondete allá, dice. No. Mamita. ¿Ya? No, no, te he dicho ahí. ¡Dónde está! No, vaya a buscar a Jefren. Vaya a buscar a Gaelito, porque él falta. ¿Dónde está Gael? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! No, continuamos aquí con el video y miren Geoffrey como terminó. Mojadísimo, casi toda la playera mojó de sudor. Ahorita le puse otra. Hasta el pelo se mojó, no voy a tener que ir a bañar de nuevo. Bebiense, mira donde le llegó el agua de sudor. Sí, pero mojaste, mira. Bueno, entonces vamos a dejar por acá. Ajá, nos dejamos por acá con este video. Saludos y bendiciones a todos y... ¡Adiós!